Santifícame, pues pues a mi corazón Yo quiero más de Él Y todo aquel que quiera diga Amén 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 Yo Yo quiero más Oh, sí Oh, yo siento que hay un fuego ardiendo en mí Siento su presencia sobre ti Es un avivamiento lo que yo estoy sintiendo Siento que hay un fuego ardiendo en mí Oh, yo siento que hay un fuego ardiendo en mí Siento su presencia sobre ti Es un avivamiento lo que yo estoy sintiendo Siento que hay un fuego ardiendo en mí Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De ese vino del Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De ese vino del Señor Oh, yo siento que hay un fuego ardiendo en mí Oye, dice Siento su presencia sobre ti